Saludos amigos, les habla Richard Laguna. Me dirijo a la Escuela de Bellas Artes de Tultepec, porque me invitaron para ir a tocar con ellos como invitado, el grupo de Jazz Foodie Doody, integrado por el maestro Jorge Pompa, los hermanos Ortega, Zaira López, como vocalista. Asimismo, me dirijo para allá. Ahora, todo esto va a ser en el restaurante Bar Hobos, allá en la Ciudad de México, en San Ángel, en Plaza San Jacinto. Pues, nos estamos en contacto, los voy a ver ahorita, y nos vamos para la tocada de Jazz y Blues. Nos vemos, hasta luego. Les habla Richard Laguna.